¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Feliz Navidad! Un día complicado, ¿verdad? Vamos, digo yo que será complicado porque tendrá todo el día de grabación. Que el especial este de Nochebuena debe ser la Mari Morena. Vale. ¿Está preocupado por algo? No. Concentrado en mi trabajo. Muy bien. Diga usted que sí, que por algo es usted tan grande. Usted eso, concéntrese y a lo suyo. Eso. ¿Y usted a lo suyo? Eso. A lo mío, a la carretera. Usted no sabe lo que es esto, ¿eh? Es que la gente ya no sabe conducir. Aquí va todo el mundo pensando en sus cosas, hablando con él sin manos y sin prestar atención a lo que se debe prestar. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. ¿Ha visto usted nada raro? Mire, yo lo único que veo aquí todo el día son coches, coches, coches y más coches. Bueno, y alguna bicicleta, que es que ahora se han puesto muy de moda. De verdad le digo que no sé a dónde vamos a llegar. ¿Al plató? Espero. Sí, sí, no se preocupe, que ahí llegar, llegamos. Lo que no tengo yo tan claro es cuál es mi destino. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? De momento de mi casa al estudio, ¿no? Que sí. Usted no se me estrese, que yo en lo mío soy muy buena. De verdad, confíe. Mire, un paso de cebra con un viandante. Mire, un paso de cebra con un viandante. ¿Pero qué le pasa al madecántaro? Pero de verdad no veo esto nada raro. Hombre, pues la verdad es que no. Yo no sé yo. Paso de cebra libre, retomamos la marcha. ¿Quién está adelante? Como los de alicante. Ahora que yo al principio llevé muy mal esto de conducir, ¿eh? Porque, claro, todo el día aquí sentada echando pandero. Que es que este trabajo es muy estático. Y al final todo se viene aquí, a la cartuchera. Y encima como unas de forma pera. ¡Vaya! Un imprevisto. No le van a viajar como los chorros de loro. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Bueno, pues aquí estamos. Hemos llegado. Siga usted con esa alegría, hombre, que es Navidad. Y recuerde una cosa. Con paciencia y perseverancia no hay meta que no se pueda alcanzar. ¿Siguiré su consejo? Feliz Navidad. Es usted muy amable. Gracias. Que tenga un buen día. Buenos días. Buenos días. Bueno, si yo amable soy mucho. Lo que no sé es que hago todo el día aquí al volante echando pandero. ¡Uf! La ceja. Vamos a seguir. Adelante. Los pies de micro, fuera, gracias. ¿Vino Vanessa? Aquí estoy. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No te me quedes en la puerta. No, por favor. Tú sabes que tú eres una de las realidades que tenemos en este país. ¿Tú sabes que tú eres un sueño cumplido? Yo soy un sueño. Cantar contigo no. Pero tú eres una realidad. Cantar contigo es un sueño cumplido, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz. Y más esta canción, que es la canción. La canción. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, De mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida. De mi forma de pensar, de mi llanto sin risa, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, y le hago caso, yo me río y me pregunto. Que sabe nadie, que sabe nadie lo que prefiero en el amor. Que sabe nadie, si ni yo misma muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra la emoción, mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie. ¿Qué es lo que me preocupa? Que no me deja dormir, de lo que mi vida busca y busca, de eso que sabe nadie, y que le importa a nadie. ¿De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar? ¿De por qué mis carcajadas? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo? ¿Qué sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor? A veces oigo sin querer algún murmullo, y de a boca las dos yo me río y me pregunto... ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie sin mí? Yo misma muchas veces sé que quiero... ¿Qué sabe nadie por lo que vi? Libraremos Dios, mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? 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 ¿Qué sabe nadie de ti? De nadie... ¿Qué sabe nadie? que sabrán de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Me parece una de las canciones más bellas que se han escrito y que se escribirán con una verdad imponente y absoluta y estoy feliz de que me haya tocado cantar esa verdad. Es muy fuerte porque me voy a meter en las casas de todo el mundo con Rafael para decir feliz Navidad. ¡Qué suerte la mía! ¡Voy para allá! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción, la grata nueva dan, en este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad. Los reyes, los reyes, los reyes, la suegra, la familia toda junta, ¿verdad? A ver, póngase aquí y luego, ¿qué quiere que le diga? Es que para mí las Navidad, ¿sabe cuándo empiezan? En abril, ¿sabe cuándo empiezan? ¿Con las ferias. Pues ahí, porque ahí compro yo mis dos kilitos de gamba. Es que después de Semana Santa bajan mucho de precio. Y en verano vuelven a subir y eso la gente no lo sabe. Pues en verano es cuando aprovecho yo a comprar los reyes. Es la rebaja. Ay, perdón, Rafael, que es que se me va todo porque estoy muy nerviosa de verlo. ¿Te queda mucho? No, si es que ya estamos terminando, perdón. No, es que me están esperando. Ay, es que he visto esto y me pongo nerviosa. Estos son gajes de los fichos. Ya, ya. Y los regalos, los congelos, no, los regalos no los congelo, las gambas las congelo. Los regalos los guardo en el trastero, Rafael, porque es que yo tengo un trastero. Mire, un trastero enorme, 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 precioso, de verdad. Un trastero casi tan grande como mi salón. ¿Te queda mucho? No, nada. Ay, Rafael, perdón que lo toque, pero es que es usted tan grande. Soy tocable. Es que me pongo de los nervios, por eso voy un poquito más lenta. Pero es que yo no le he contado una cosa, que es que yo me comprometí con mi marido con una canción suya. ¿Ah, sí? Sí, aunque también me divorcié con otra suya. Vaya, por Dios. Sí, pero mire, no se lo tome a mal porque es que yo no la aguantaba, de verdad. Muy pesada de él. Muy buena gente, eso sí, pero muy pesado. Y de verdad, a mí esa gente pesada... ¿Hace buena pareja? Pues tampoco sé decirle, porque con el tiempo todo el mundo cambia, ¿verdad? Y además que era muy pesado. Era de estas personas de hablar, 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 que no paran de hablar y es que hay que dejar espacio, hombre, ¿verdad? Que no tengo que ir. Sí, ya vamos, que los silencios dicen mucho. Ay, esa debe ser la niña. Ahora vengo y lo termino, pero está usted más guapo que nada. ¡Ay, Rafael, que te como! Nena, dime. Maestro, yo creo que es el momento de escaparnos. Pero, ¿cómo me han metido las gambas en el microondas? Pero si eran preciosas como langostinos. Rafael. Gracias a la vida Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los sabro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes a la mujer que yo amo. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubacos Y la voz tan tierna del que estoy amando Gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Y con él las palabras que pienso Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Mi luz alumbrando La ruta del alma De la que estoy amando Gracias a la vida Gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado la marcha Gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos Lejos del malo Cuando miro el bueno tan lejos Y a tus ojos claros Gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha va y quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de todos, que es mi mismo canto El canto de ustedes, que es mi mismo canto Pues sí que gracias a la vida Feliz Navidad Feliz Noche Buena, amigo Gracias, maestro, te quiero, le admiro muchísimo Gracias, compañero Gracias Yo recuerdo muchos momentos especiales de Rafael Pero me impresionó muchísimo su concierto en las ventas En el 50 aniversario Su puesta en escena Y divisar toda su trayectoria Esos 50 años de música con esa fuerza y esa energía Como si tuviera 20 o 30, ¿no? Eso me impresiona mucho Qué alegría, qué alegría Qué feliz, qué feliz estoy ¿Tú te acuerdas de la primera vez que cantamos juntos? Claro, por Dios Un villancico Sí, para mí era aquello un regalo cantar con el grandísimo Rafael Y tú sabes que has estado en, yo creo que todo es menos uno En todos los programas que yo he hecho en Navidad Pues sí, por eso para mí es de verdad Teresa Muleto Un regalo estar aquí de nuevo contigo El regalo es para mí Bueno, vamos a cantar una canción Una cancionaza Una de las joyas de la corona, naturalmente, de Manuel Alejandro, por supuesto Grande, muchísimas gracias Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando mal Te estoy queriendo tanto que No puedo ya quererte más ¿Qué pasará ese día que Que yo no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que Que no te des lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz Si estás feliz Las noches y los días son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando mal Y es que el amor No puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor Cambia su rumbo de ayudar Y es que el amor Viene y se va como la golondrina Y hay que darle de la vida Y hay que darle de beber amor Cada esquina amor Cada esquina Y es que el amor Y no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor Cambia su rumbo de año en año Y es que el amor Viene y se va como la golondrina Y hay que darle de beber amor En cada esquina amor En cada esquina Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz Si estás feliz Los días y las noches son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Que te estoy acostumbrando mal Y es que el amor No puede estar por siempre a nuestro lado Es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Es que el amor es algo que Que viene y se va como la golondrina Y hay que darle de beber En cada esquina amor Amor en cada esquina Y es que el amor No puede estar por siempre a nuestro lado Es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Es que el amor es algo que Que viene y se va como la golondrina Y hay que darle de beber En cada esquina amor Amor En cada esquina Pero maestro Tengo muchísimas canciones de Rafael Que me transportan Pero hay una canción Que es muy especial para mí Que es en carne viva No es de las que todo el mundo Pero a mí en carne viva Eso de que tengo el corazón En carne viva Es una de las joyas de Rafael Discúlpeme Rafael Señor Perdón Que es que el siguiente tema Empezamos por la cámara 4 Por esta Oye De aquí Pero Ya a ti te conozco ¿No? ¿A mí? No Pues está todo el día bien Nosotros no No eres tú ¿Cómo te llamas? Pero ¿Cómo voy a ser yo? ¿Por qué lloras? Porque es mi primer día Yo no puedo ser Hombre, por Dios Pero 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 no llores Pero ¿Te cuento? ¿Yo te cuento? Perdone Pero es mi trabajo Y si pita Es que algo lleva Yo lo siento Ya sé que tiene que grabar El especial ese de Navidad Pero ¿Qué quiere? ¿Que me despidan? No No O sea El problema es que pita ¿No? Efectivamente Ahí está el kit de la cuestión Ya no pita Muchas gracias ¿Ves? Ya no pita Se acabó el problema Hora del bocata Maldita tecnología punta Es que A 1, 2, 3, 4 Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Besar a mi amor Como no lo hice nunca Y que Pasar a mi amor Puede ser mi amor Y que Y al ver Esperar a mi amor Algo que no conoce Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando tú te me acercas ¿Y qué pasa? Ya que ni se lo hará No hay de ser mi canto Y al despertar A mi vida podrá Algo que no conoce Será, será Esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré Podré reír y cantar Y al despertar Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¡Feliz Navidad! Hay muchas canciones de Rafael Que me pueden trasladar A aquella época que vivía en casa de mis padres Porque mi madre en concreto Pues le encantaba ver esas películas de Rafael Y muchas de esas canciones Evidentemente el tamborilero Porque él llega la Navidad Y ese tamborilero de Rafael siempre suena Pero bueno Canciones de aquellas películas El yo soy aquel El escándalo Bueno, muchas canciones Yo creo que siempre nos ha acompañado Durante todos estos años Nos quedamos solos Como cada noche Y te veo tan triste Y yo ya sé El porqué Tú querrás Decirme Que no soy El mismo Que yo estoy Cambiando Y quieres Terminar Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar La vida entera ya sin ti? Te quiero Y quiero Lo sabes muy bien Que olvidarte Nunca podré Ven aquí Escúchame Yo te quiero Mucho Te lo pido Quédate Quédate Ahora Junto a mí No Y yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar La vida entera ya sin ti? ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar? ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero Te quiero Te quiero Que te quiero Señoras y señores Mi amigo Sergio Dalma Maestro Rafa Ay, perdón Rafael ¿Come algo, hijo? Aquí Que es que llevas mucho tute No me mires así Ya sé que soy muy pesada Es que me lo dicen siempre ahí arriba Que si no sé delegar Sí, siempre me lo dicen Que soy muy perfeccionista Pero bueno, y también les digo que cada uno es como es, ¿no? Supongo Eso sí Pero bueno, que está quedando todo fenomenal, ¿eh? Además, no sabes lo que dicen todos de ti ¿Hablan de mí? Sí ¿Quieres saber lo que dicen? Cuenta, cuenta, cuenta Que quieres saberlo, ¿verdad? Te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo Sí Mira Qué emoción estar invitado por una figura como Rafael Que tiene este hombre Que tiene este hombre que es incongrucible ¿Qué es lo que no tiene? O sea, si tiene arte por tres veces Por tres veces, ¿verdad? Es un ejemplo, una referencia Es increíble Bueno, yo creo que no existe una Navidad Sin que esté Rafael en los hogares de todo Pero luego, no es la Navidad Es que él está todo el año de gira A mí me sorprende Porque yo me subo a un escenario Y siempre pienso que es la última vez que me voy a subir Y él va preparando la gira por adelantado Con años por delante Rafael es eterno y se empeña en demostrarlo Ay, cómo pican las alitas Es que... Qué bonito lo que dicen, ¿no? ¿Has visto? Gracias Es precioso Ay, de verdad ¿Qué pasa? Es que me pican las alitas, Rafael Es que a mí de toda la vida Las únicas alitas que me han gustado Son las de pollo Así frititas Es verdad Has flipado, ¿eh? Ahí, hablando de ti Totalmente flipando Bueno Y no sabes Que te puedo enseñar Cómo han quedado tus números Ya, ya sé que no los has grabado todavía Pero es que yo... Ah, ya lo sabes tú Voy por delante Es que... Menuda soy ¿Ahora queréis saberlo? Claro Yo te lo enseño Bueno Qué noche, qué noche David Tú y yo nos conocemos Desde hace mucho tiempo Trabajamos juntos ¿Por qué no hemos cantado hasta ahora? La primera vez que cantamos juntos Yo te conozco a ti hace mucho más Bueno, ya lo sé que soy mayor Porque me estás haciendo el regalo de mi vida Me estás haciendo el regalo de mi vida Yo creo que esta noche Hay dos personas a las que voy a hacer muy felices Que son a mis padres Porque desde pequeño me han puesto tu música Y para mí como andaluz Con lo difícil que es salir de Andalucía En el mundo artístico Eres un referente Y hoy cumplo el sueño de mi vida Después de 20 años de carrera Gracias de corazón Acaba de una vez De un solo golpe Y hoy cumplo el sueño de mi vida Porque quieres matarme Poco a poco Si va a llegar el día Que me abandone Prefiero corazón Que sea esta noche Diciembre Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad Pero quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal ¡Aplausos! ¡Qué temazo! Ay, sí, yo me he emocionado Pero Rafa, venga Que te están esperando Que sustos pegas Perdón Que sí Que ya sé que soy muy pesada Pero es Rafael Nos vemos luego, ¿vale? Vale Es muy difícil encontrar las palabras Para describir lo que significa Rafael Para la música En mi país En mi educación Y en mi vida Para mí estar hoy aquí Es un regalo increíble E incomparable Y creo que hacía mucho tiempo Que no pasaba tanto miedo Señoras, señores Mi amigo Antonio Orozco ¡Aplausos! 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 Aunque a veces duela Aunque a veces duela Ese miedo a sentir El de perder las riendas El que quiere construir Aunque a veces duela Aunque a veces duela La culpa La culpa porque sí La maldita exigencia La maldita exigencia De ser libre Y no sufrir Aunque a veces duela Morirme ahora por ti Que no haya pie a tierra Y tenerte que decir Quédate aquí Quédate aquí A muerte ahora hasta el fin ¡Aplausos! Salto en tu cabeza Que ahora reina Y no manda el corazón Aunque a veces duela Aunque a veces duela Ese miedo a vivir Poder perder las cuentas Que consiga destruir Aunque a veces duela Que eso llegue a salir Que manden tus mareas Y te saquen Hasta allí Quédate aquí A muerte ahora hasta el fin ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aunque a veces duela Lo que queda es el porqué De tu existencia Lo que hace que esta droga Prisionera Juegue con toda la fuerza Su estrategia Y no deje que la piel Sigue delantera Y la clave Lo más alto en tu cabeza Que ahora reina Y ya no manda el corazón Aunque a veces duela Aunque a veces duela Aunque a veces duela Aunque a veces duela Antonio Orozco ¡Aplausos! 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 ¿Has visto a la regidora? Sí, sí. Está en el plató. Y está llorando además, ¿eh? Está llorando. Vamos, vamos. Señoras y señores, Sweet California. La blanca Navidad llega Y nos alegra el corazón En los sueños hay calma, bondad En las almas y el mundo se llena de ilusión Oh, blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo Eres paz, alegría, amor Bendición Oh, blanca Navidad llega Y nos alegra el corazón En los sueños hay calma, bondad En las almas y el mundo se llena de ilusión Oh, blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo Tú eres la paz, alegría, amor Y bendición En las almas y el mundo se llena de ilusión Gracias Gracias Decidir a un monstruo como Rafael Es muy difícil en tres palabras Pero yo creo que pasión Voz Yo diría que irrepetible Carisma Profesionalidad Incombustible Y emoción Perseverancia Y gran amigo Será que ya nos conocemos Que se ha juntado tu piel y mi piel Que te he contado algún secreto Por eso me vienes a ver Vienes a ver a un caballero A un hombre libre Que te ha sido fiel Igual de viejo Que sincero Igual Igual de loco Igual 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 que hacer Pero más fiero Pero más tierno Con más verdad Con más dulzura Que veneno Y algo de miedo Pero soy igual 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 de loco Por cantar Es buscando tus recuerdos Porque mi voz te ha dicho sin querer Toda tu vida en unos versos Por eso te he venido a ver Lloremos ahora como niños Después ríamos hasta enloquecer La vida sigue siendo un juego igual Y yo la quiero igual 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 que hacer Pero más fiero Pero más tierno Con más verdad Con más dulzura Que veneno Y algo de miedo Pero soy igual 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 que ayer Pero más fiero Pero más tierno Con más verdad Con más dulzura Que veneno Y algo de miedo Pero soy igual 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 de loco Por cantar Pero soy igual 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 que ayer Pero más fiero Pero más tierno Con más verdad Con más dulzura Que veneno Y algo de miedo Pero soy igual 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 De loco Por cantar Igual 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 Cuando venía para aquí para comprar un diccionario para encontrar palabras que me sirvieran para definir a Rafael y me servían casi todas. O sea, no sabía que solamente iba a tener que elegir tres. Rafael es artista, artista y artista. Y ahora también sé que es gran persona. Esta es una noche muy especial para mí. Es la primera Navidad y es la primera vez que canto con un maestro que se llama Andrés Calamaro. Yo tengo cuatro claveles, uno por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido. Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos. Tengo el tacto de los días, tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos. Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto. Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso, gíramo un beso, que sigo preso de nuestro encierro, jugar con fuego. Si me quedé sin su aliento y no pude dar contigo, va a venir la noche negra para quedarse conmigo. Porque jugando con fuego puede ser que te lastime, puede ser que te lastime, puede ser que sufra un poco y nos quememos los dos. Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto. Debería ser prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso, por eso, anda, tírame un hueso, que sigo preso de nuestro encierro, jugar con fuego. Y muy juntitos los dos. Bueno, yo creo que un momento inolvidable que pasa en la vida... ...cuando eres un niño, empezar a tocar y a sentir vocación por la música con el camino que lleva Belén cantado por el maestro Rafael... ...que no ha cantado ese viancico en estas fechas tan navideñas. Él forma parte de mi familia, de mi dedicación a la música como referente y mito en vida que es. Queridos amigos, muchas gracias, un año más, una vez más, por estar ahí conmigo, acompañándome y acompañándoles yo en esta noche tan especial. Un año más con ustedes y ya van, perdí la cuenta. Pero quiero desearles que el año próximo, el 2018, sea maravilloso para todos ustedes, en todos los sentidos. Buenas noches y muchas gracias. 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 ¡Adelante, Nieves! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien. ¡Feliz Navidad! Igualmente, Rafael. Oye, ¿me llevas a cenar? Te llevo a cenar y date pisa que tengo hambre. Vámonos. Venga. Espera, me abrigo. Vámonos. Vámonos todo. Rafael. No me mires así. Es Navidad. Y en Navidad todo puede pasar. ¿Feliz Navidad, entonces? ¿Pero con quién hablas? Es Navidad. No me mires así. 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 Es Navidad. Gracias por ver el video.